Siempre está bueno participar en principio, apoyar este tipo de eventos, más aún cuando son eventos que incluyen a nuestros niños, niñas, a todos los jóvenes, a deportistas y obviamente un evento provincial que clasifica también para un evento tan importante a nivel nacional, así que feliz de poder acompañar también al magistrion, al intendente Filipa y a los otros colegas intendentes también de esta zona 4 a la cual pertenecemos para estos Juegos Provinciales. Bueno, Lobato, ¿cómo se encuentra la ciudad? ¿Cómo para recibir a los chicos? ¿Sabemos que van a disputarse partidos importantes? Sí, Montecarlo tiene mucha infraestructura deportiva que ha quedado no solo de los eventos deportivos importantes que se han hecho, sino también clubes con mucha trayectoria, totalmente preparados, así que estamos esperando que inicie y obviamente con toda la expectativa del caso porque Montecarlo es capital provincial del deporte, así que con mucha expectativa. Bueno, cada vez que venga por acá va a estar con nosotros, así que esperemos que algún día también podamos ir allá a disfrutar un poquito. Por supuesto, claro que sí, están invitados. Muchas gracias. Gracias.